Te Canto Viguita Te Canto Viguita Te Canto Viguita Que Se Caiga Muerta Cualquier Envibieza Que Se Caiga Muerta Cualquier Envibieza Si Es Que Tú Me Quieres Ven Aquí A Mi Lado Si Es Que Tú Me Quieres Ven Aquí A Mi Lado Quiero Ya Olvidarme Que No Soy Casado Quiero Ya Olvidarme Que No Soy Casado Puto Con 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 Yo Si Había Sido Hecho Al Contrario Yo Si Había Sido Hecho Al Contrario Al Amor Con Dueño Más Gustito La Yo Al Amor Con Dueño Más Gustito La Yo Puto Con Puto Con Puto Puto Con 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 Ah, 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 ah Las cosas del amor no me está gustando Por eso me siento que estoy engordando Por eso me siento que estoy engordando Florcita, florcita, florcita no mates Florcita, florcita, florcita no mates No salgas tan pronto con tus disparates No salgas tan pronto con tus disparates Putocom, 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 putocom Somos, 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 fuorcinos somos Somos, 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 potosinos somos Y si quieres bailar, aquí está libertad Y si quieres bailar, aquí está libertad ¡Gracias por ver el video!